Estamos actualmente en casi 6.000 copas, intentaremos subir hoy a las 6.000, estamos casi top 50 del mundo. Digo casi, pero realmente el top 50 me saca bastantes copas. 6.200 copas para llegar al top 50, no creo que lleguemos hoy, pero lo intentaremos. Dentro de menos de 3 horas tenemos un torneazo contra gente que está loca de la cabeza, ya sabéis, rollo top mundiales, Itzu, Magic... Atom creo que también participa, pero no estoy seguro. Bueno, participa mucha gente top. Voy a estar jugando con el mazo que tantísimo me está haciendo subir. He subido en, literalmente, 3-4 días de las 4.000 copas a casi las 6.000. Iré explicando cómo voy utilizando el mazo, qué hago con cada tropa, qué hago con cada mini. A medida que vaya jugando la partida, vamos a darle y a ver si hacemos incluso rachita. ¡No! ¿Dónde se dejó las ardillas? Vale, importante aquí. Tiene Mortis, tiene Condesa, por lo que debería meter Mago de Primeras. Si tuviésemos Bárbaro también me vendría muy bien, pero una más adelante, importante eso. Y aquí la clave va a estar en meter Bárbaro a poder ser bastante alto. Tiene el Mortis al 8, cuidado con eso. Vale, va a estar bastante a nuestro favor, o por lo menos debería estarlo. La clave... ¡Uf! Cuidado, eh. Yo creo que si lo hace, podría poner que era fácil, eh. Sí, 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 realmente sí. Es nuestra. La clave de la partida va a estar en meter la tercera habilidad del Mago para que no pueda curarse su héroe. Y intentar hacerle mucho daño. Ya sigo con Bárbaro, o si no metiendo... Metiendo Minero también se podría. Pero es un poco más arriesgarse. Vamos a cambiar un poco de sitio. Aunque últimamente soy muy cabezo, no he cambiado de sitio. La clave es dejar el P.E.K.A. detrás para que su héroe vaya por el P.E.K.A. todo el rato. Metemos la segunda. Incluso otra más, eh. Un Barbarito. Va, muy bien. Muy, muy, muy bien esta. En principio no creo que tenga... No creo que tenga Bolero. Lo único que puede facilitarme mucho es su Príncipe. Pero no creo que pase nada, eh. Ahí da por mi Rey Bárbaro su héroe. Eso me beneficia bastante. Con que no toquen el Mago. Que el Mago es lo que hace que no se cure su héroe. Eso está bien. Vale, debería ser mía, eh. Uno más. Lo tenemos. Buena. Buena, 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 buena. El mazo me está yendo muy bien. Sabéis que he subido un montrazo de copa estos días. Y me está poniendo las cosas muy, pero que muy fáciles. Vale, su Príncipe lo ha puesto en segunda. Yo creo que en medio no lo pondré ahora. Mira, voy a no jugármela. Y poner todo a la izquierda del todo. Meto otro Bárbaro. Minero lo meto, pero lo voy a quitar. Para que simplemente pueda tocarme lo menos. Otro aquí. Y... Voy a meter otro Mago para que sea... Para que sea constante el daño que va metiendo. Lo ha puesto en segunda. Menos mal que el Bárbaro no se ha movido un pelín antes, eh. Porque si no lo hubiese reventado. El Mago que hace bastante daño. La ronda que va a ser completamente nuestra. Y vaya partidaza. Ya os digo, si sabéis cómo utilizar el mazo y qué hacer en cada momento. Sobre todo contra qué minis hacerlo. El mazo es increíble. Podéis subir muchas copas. Vamos a por la siguiente. Rachita de dos. Nos tocará contra... Contra Titus. Titus es muy buen top, eh. No sé exactamente cuál. Si alguien del chat puede mirarlo. Pues... Eso que me llevo. Mmm... Voy a meter solo uno de cada. Aunque igual no. Voy a meter... No debería dejarlo así, en verdad, eh. Pero voy a ahorrarme el Red Roll. Si me ahorro el Red Roll en la primera. Luego tengo un pelín más de ventaja que él. Ya que él... Bueno, igual no lo ha gastado, eh. Mi minero que se va a hacer a su arquera 100%. Cuidado con su mago que... A no ser que se cure el bárbaro. Lo va a reventar bastante. Uf. Esa es suya, eh. Esa es muy suya. Si su bárbaro... Si hubiese enfocado en mi P.K. Y después hubiese... Hubiese ido el minero por la espalda. Me hubiese rentado mucho. Pero ahí se ha complicado. Mmm... Se me está complicando un poco la cosa, eh. Se me está complicando un poco la cosa. No me gusta lo que acabo de poner. Puede ser un 2-0 para él, eh. No me ha molado nada lo que acabo de poner. Necesito meter ya un P.K.K. detrás. Para poder defender... El príncipe que me está echando él. Ojo, cuidado, eh. Me sorprendería bastante. Pues me acaba de sorprender bastante. No me esperaba poder ganar la ronda contra Titus. Contra... O sea, con las tropas que tenía. Con los minis que he puesto. No me lo esperaba, la verdad. Vale, ahora sí. Vamos a jugarlo bien. Vamos a cambiarlo de sitio. Aunque... Mucho cuidado con ese príncipe como no lo cambie. Necesito la tercera del minero para que no se cure su rey bárbaro. P.K. detrás, obviamente. E incluso... No detrás del todo, pero un P.K. aquí. Devolvemos. Y... Una arquerita con doble objetivo. Si lanza el príncipe por la izquierda... Como ha sido el caso. Qué buena esa. El P.K. debería ir a por él. Y debería hacérselo. Va a activar el rey bárbaro a la ulti. Viene el mago porque está reventando bastante a su héroe. Cuidado con su... Uy, cuidado con su bárbaro, eh. Cuidado con su bárbaro. No me lo puedo. Qué, 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 qué. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Vale. Partimos con un pelín de ventaja. Vamos a optar esta por ir por media. Que tenemos la placa de curación para poder aprovecharla. Debería meter la tercera de la arquera para que empiece dándole un poco más fuerte. Metemos esto detrás. El P.K. Vamos a probar por otro lado. Arquera con otra más. Y... Vale, me ha dado tiempo. Ok. El mago que va a lanzar un... Uy, cuidado con esto, eh. Cuando me aciertan dónde está el rey bárbaro, la ronda se complica bastante. La arquera que, por suerte, le hemos mejorado al 3. Y eso puede causarle bastante daño. Uy, su P.K. me revienta mucho. 2-2. O sea, muy posiblemente intente ponerme príncipe por derecha para... Sabiendo que tengo yo la placa, intentar darle a mi rey bárbaro. Lo que podría hacer aquí, meter sí o sí otro bárbaro. Metemos mi hero random arriba porque me sobran dos de elixir. Efectivamente, como he dicho, lo ha puesto a la derecha del todo. Con este P.K. podemos defenderlo bastante decente. Bien porque... Uy, cuidado con su bárbaro, eh. Lo único que me molesta es su bárbaro. Viene el mío. De locos. GG's. 3-2. Una victoria muy, pero que muy ajustada. Ganamos a Titus, que es un top mundial bastante tóxico, de la que he jugado bastantes veces. Rachita de 3. Y vaya locura de partida. GG's. Ojito, siguiente partida. Nos toca contra alguien que, de hecho, no me suena de nada el nombre. Vale. En este caso tiene Maiden, por lo que lo más fácil sería intentar jugar con algo por la espalda, como va a ser en este caso. La tercera vida del minero, a no ser que me ponga el príncipe en clonación. Uf, hemos hecho lo mismo. Hemos hecho tal cual lo mismo. Lo bueno, que yo al cargarme su mago... Uf, cuidado porque si es verdad que va a quitarme vida, eh. Me quita vida al minero. Uf, qué duro eso. Al quitarme vida al minero con su Maiden, me los ha reventado bastante. 1-0 para él. Vale, ¿qué hacer aquí? Importante. Eh, separarnos mucho de su clonación. Mmm... Sería muy clave meter... Otro minero. Bueno, qué carencias. Bueno, qué carencias acabo de ver. Eh... Vale, vamos a analizar. Tiene sanadora, por lo que debo meter la tercera habilidad del mago, para que no pueda curarse. Bueno, si gano esta ronda me sorprende mucho, eh. Si gano esta ronda me sorprendería mucho. Me acaba de sorprender bastante. No pensé que me lo hiciese. Igual que el bárbaro se ha quedado a tan poco. Me ha beneficiado mucho, pero la verdad que no me lo esperaba. Vale, pensemos bien. Tengo que quedarme aquí porque curación... O sea, clonación no voy a utilizar y él puede que sí. El peca detrás porque lo más posible es que ponga el minero en su clonación de detrás a la izquierda. Y necesito meter... Eh... Quitar arquera, que no me sirve para nada. Y meter mago con tercera habilidad. ¿Por qué? Porque así no puede curarse. Y mi arquera tampoco sería de mucho. Minero arriba a la izquierda. Efectivamente. Eso arriba a la izquierda. Eh... Uy, el peca que se ha ido ya, eh. Cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado con eso. Se nos acaba de liar la partida solamente por ese movimiento. 2-1 para él. Necesitamos que el peca se quede defendiendo su minero. O si no, la partida se complica. Meter a su minero otra vez detrás. Vamos a poner todo en la izquierda. Rollo pegado a la pared de la izquierda. No, mi minero no va a hacer nada. Necesito meter arquera. Vale, creo que lo puedo tener, eh. Quitamos. Defendemos con peca. No sé hasta qué punto esto puede salir bien, eh. Lo bueno que sí o sí su minero va a ser defendido por mi peca. Ah, espérate. Que el peca se ha puesto a pegar a la sanadora. Que era lo que me faltaba allá. Era, era literalmente lo que me faltaba allá. Vale, viene el mago. Bueno. Viene el mago. 2-2. Vaya partidazas para este vídeo. Madre mía. Pensemos. Va a poner minero a la derecha. Así que tranquilamente puedo poner lo que quiera por la derecha. Excepto... La arquera. Que se va a quedar en otro sitio. Arquera por aquí. Quito el minero que me lo puede defender muy fácil. Y necesito meter peca con la primera habilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la primera habilidad es que su minero, que efectivamente ha puesto donde he dicho a la derecha. Espérate que el peca se ha ido. Ay, ay, ay. Lo que acaba de hacer el peca. Ay, espérate que el peca se ha ido, eh. Dependemos del bárbaro. Viene el bárbaro. Ay, 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 ay. ¿Por qué ha salido todo tan mal? ¿Por qué ha salido todo tan tan mal? No lo acabo de entender. Racha de 4. Igualmente. Dos rondas seguidas que he intentado defender con mi peca, su minero. Acertándoselo en todas las rondas de la partida. E igualmente el peca se ha ido a por la tropa que ha querido. Increíble, de verdad. Increíble.